Cuando se cierre la veda, no habrá sonetos más jondos que los de Miguel Poveda. Miguel Poveda, quien lleva en el alma el cante del flamenco, llegó a la Ciudad de México para apostar con su voz, libertad e improvisación en el 35º Festival del Centro Histórico y ofrecer un par de recitales en el Teatro de la Ciudad de México. En esta participación celebrará también sus más de 30 años de carrera artística, una trayectoria que ha llevado de la mano con el género andaluz. Vas cambiando, afortunadamente vas cambiando y vas mudando de piel. A medida que vas adquiriendo experiencia de vida, y el flamenco requiere de mucha experiencia de vida para contar porque se cuentan muchas cosas o cuestiones desgarradoras, de tragedia, de alegría, por supuesto, también. Afortunadamente estos 30 años me han servido para ir cambiando de piel continuamente para crecer y para convertirme en el artista que soy hoy día. Después de sentirse un intruso en su primer acercamiento a las interpretaciones del cante, el flamenco se convirtió en un lenguaje para el artista. A medida que fui entendiendo e imprenándome más de lo que es el flamenco desde el lugar de origen, entonces entendí que el flamenco y yo ya éramos una sola cosa. A mí me ha dado esa fusión, esa música flamenca, muchos momentos de felicidad. Me ha servido de terapia, me ha servido para amar la vida, me ha servido para comunicarme con la gente, me ha servido para encontrar mi lenguaje más verdadero, para comunicarme con el resto del mundo y entonces lo que siento cuando canto flamenco es de actitud, actitud y amor hacia una música que ya es mía o yo soy suya. El cantaor de origen catalán resaltó que el flamenco no es un género que se posicione en las listas de los más vendidos, pero es rescatado por el arrojo de su interpretación, un parecido que comparte con la música popular mexicana. La música popular mexicana en sí, y como vosotros la enseñáis sin complejos, sin miedos, es la ranchera por supuesto. Les admiro mucho, les admiro mucho la música que hacen, como la interpretan y con ese desgarro y con esa verdad, también con ese arrojo. Identifico con la forma de cantar, de interpretar lo que no es desde un lado estudiado y para modular a la hora de cantarlo, sino que vas sin red, vas al mensaje del desgarro, del dolor, de la rabia, de la ira, de la alegría. Con información de Caroline González e imágenes de Miguel Villa, Notimex.